Vamos a probar las bombillas Blue Vision de la marca Zesfor. Como vemos, ya a simple vista tienen buena pinta, se les ve con buen acabado, una base metálica y un recubrimiento azul, lo que provoca que al encenderse dé una luz completamente blanca. Y bien, vamos a hacer una prueba a ver qué tal. Unas bombillas normales frente a unas Blue Vision. Bueno, bueno, como podemos ver, la luz es completamente blanca. Efectivamente, un blanco puro. Diría yo que es 6.000 o 5.000. Y a la luz del día, vemos que también se comportan bien. Frente a la luz amarilla, dan una luz blanca. En resumen, estas bombillas, por su precio, son muy recomendadas. Ganas mucho en estética, válidas para luz de cruce, antinieblas, largas, giro, etc. Ganas mucho en estética.